Hola, voy a hacer esta presentación de los precios reales de los productos TLC en México. Básicamente por dos razones. Hay distribuidores que lo están vendiendo el doble o el triple muchas veces en ocasiones. Y quiero para los clientes que quieren comprar directamente, estos son los precios que TLC lo tiene en México. Este es el valor que tienen que ustedes que pagar por los productos. Pueden hacerlo por tarjeta de crédito desde la página web y le va a salir el mismo valor o pueden hacer por cuenta bancaria. Por cuenta bancaria se hace el depósito del valor del producto y se envía la boleta con nombre, con su nombre, código postal, dirección, ciudad. Y el producto se envía a su casa o donde usted desee. Estos son los precios de TLC en México para que tengamos en cuenta. Y vamos por parte. El paquete de IASOTEA más HCG y NutraBur sale $2,077 pesos mexicanos. Hay paquetes grandes de T o de K. Por ejemplo, el paquete de 10T sale $1,445. Eso usted lo deposita y nosotros le hacemos la orden y se la enviamos directamente a donde usted desee. También está el paquete de 5T que son para un mes y una semana. Sale $6,90. La dieta HCG junto con el T sale $1,420. Todos estos paquetes ya vienen con envío incluido para que tengan en cuenta que no tienen que pagar nada más. Son los valores reales. La dieta HCG sola vale $8,90. El T solo, para un mes que son 4 bolsas, sale $650 pesos. El café negro sale $3,37 pesos mexicanos. El café moca $405 pesos. El cappuccino $405 pesos. Y alzo café chocolate $337 pesos. También hay producto cuidado personal que lo pueden ver. Les vamos a dejar la página para que vean los precios oficiales. El NutraBur sale $6,90 pesos. Aquí son los valores que estamos dando. Son valores oficiales de la compañía México. El café delgada $710. El IASO gano $860 pesos. Les voy a dejar la descripción de los precios para que usted cuando necesite hacer una compra, solo va al banco, hace su pedido y va a hacerlo en la cuenta del Banco Santander de México. Ya a nombre de Total Light Shanger. Usted hace el depósito, nos envía sus datos y nosotros hacemos el pedido y le enviamos directamente el producto a su casa. También hemos puesto arriba los precios de los productos para que tengan una referencia y puedan hacer sus pedidos sin ningún problema. Así que no pagues de más, paga lo justo, paga lo que la verdad corresponde en nuestros productos. Que tengas un buen día, cualquier consulta, no dudes en comunicarte con nosotros. Mi nombre es Ramón Geria y estamos para ayudarte.